Este espectáculo es sumamente sencillo, el caballero va a escoger una pieza porque vamos a empezar el karaoke, él va a cantar a todas las mujeres, él va a enseñar lo que los hombres cantan y usted también se va a ir a escoger una piecita ahí. No, usted canta cualquier cosa mi amor, lo que canta en el baño, pídele a ella, lo que va a llegar a la baño de la pieza, pídele a cualquier pieza, una pieza, este juego va a ser así, ellos van a ganar según la gente que tenga aquí cantando con ellos, el que tenga más público cantando con ellos es el que va a ganar, ok, entonces estamos claros, ustedes son los que van a decir cuál de los dos ganó, si usted viene a cantar con el amigo, el amigo canta, y como usted es macho y usted quiere que los machos canen, pues se vaya a cantar con los machos, y las mujeres van a ir a cantar con la mujer, que las mujeres matan, que esos arrastrados siempre quedan de segundo lugar, así es, entonces aquí tenemos, ya tenemos la piecita suya.